Este es el pueblecito de Tella, muy muy pequeñito, con una calle principal que es esta, y ahora vamos a ver el Museo de las Brujas de Tella, un museo muy importante aquí en la comarca de Sobrarbe. Gracias por ver el video. Vamos a ver, vamos a entrar a verlo. Estoy grabando, pero parece que como que no graba muy bien, como si hubiesen una sin transferencia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.